¡Suscríbete al canal! Nos vamos hoy todo ofensiva Díaz, Alves y Colman El día hoy, así que vamos a ¿Qué tal? No sé si tal vez puede dar Pero vamos a empezar Que salud de todos los que nos vayan Así que la mian Buenas noches amigos Buenas noches Luis y buenas noches A los chicos también, a toda la banda Y a toda la gente Que nos está viendo, un abrazo para todos ¿Todo bien? ¿Y hola tan? Ah, hola, hola Luigi Bueno, hola a los chicos que están acá Y bueno, a toda la gente Un saludo grande, espero que se encuentren bien Y bueno Estamos acá preparados para lo que se viene Y bueno Y tenemos al otro Y todos con un matecito Hola Luis, hola la banda ¿Cómo están? Hola gente Hola ¿Cómo se encuentre? ¿Todo bien? Y claro, vamos para adelante Perfecto Este video chat que está siendo transmitido Por todos Las redes oficiales del club Vamos a compartir con socios Con algunas preguntas que nos han enviado Otras personas Inclusive Hoy me estuvieron Viendo desde Brasil Inclusive Me interesaba ver esta Que hoy iba a estar con Jonathan En la prensa de Porto Alegre Quería Haber de conversar con Con nuestro amigo Pero bueno Antes de entrar Preguntas No Yo solo Escucho mal ¿Ah? Se escucha mal Yo lo escucho mal Se escucha entrecortado A mí Sí Lo escucho bien Ahora sí ¿Dónde está boludo? En el sótano No, hombre Estoy aquí en la En la esquina de mi casa acá Pero bueno Vamos Mira ¿Con qué camiseta que tengo detrás? ¿Te acuerdas de esa? No, pero del año 70 Esa camisa ¿Cuántos años hace Que este hijo de puta está acá? ¿Ahora? ¿Vente? No, Colman Vino cuando Vino cuando jugaba Vino cuando jugaba Luigi Y Alvaro Boludo Este 2012 Esa Esa es la de la Estrella Estrella 14 Pero bueno Cuando me vaya Me van a extrañar Cuando me van a extrañar A ver 10 como vos No hay acá En Sudamérica El señor Quique Díaz Leyenda El fútbol Te va a extrañar Ay bueno Vamos Vamos a ver Para que cuente un poquito Este del calentamiento Antes de ir con las preguntas Bueno Ya que Damián salió primero Damián ¿Cómo te ha ido todo este tiempo En casa Con la familia En los días de cuarentena? No Difícil 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 como a todos Por ahí Se hace un poco complicado Hablar Porque la gente La está pasando Realmente mal Entonces Uno trata De De mantenerse lo más Alejado posible De las noticias malas Para Para tratar de convivir Lo mejor posible Después Obviamente Algunos tienen muchas más posibilidades Que otros Pero Trato de estar Tranquilo De entrenar De De ocupar el tiempo En cosas Que quizás Te hacen olvidar De todo lo que está pasando Y Nada Aprovechar de estar Por ahí Mucho más tiempo De lo que me Acostumbro Cuando me toca jugar Por el tema de concentración El tema de Viajes Ahora por ahí Se puede disfrutar Muchísimo más La familia Y bueno Gracias a Dios Están bien Y eso es lo más Lo más importante Para mí En este momento Y bueno Y Jonathan La familia En Uruguay Todo bien Bueno Sabemos que está solo Solo con Señora en casa Se han ayudado Mutualmente La has ayudado mucho Todo este tiempo ¿Cómo ha sido Ha sido eso? Sí Sí La verdad La gente A mi familia De Uruguay Por suerte Están todos bien Y bueno Estoy acá con mi señora Que me está acompañando Es un momento Un momento duro Que nadie Se esperaba esto Creo que Nosotros estamos acostumbrados A otra calidad de vida De ir a entrenar Todos los días Hacer Lo que a uno Nos gusta Y después Pasar por Todo esto Creo que Está complicado Mismo Hay gente Que no Que no tiene ni para comer Y la verdad O vive del día a día Que eso Es lo fundamental Y hoy Con toda esta para Se les hace muy difícil Y la verdad A nosotros Como 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 estamos tranquilos En casa La verdad Con mi señora También tratamos De no ver Las noticias Feas Que hay en los noticieros Y eso Pero la verdad Acá La gente de Uruguay También se preocupa Con nosotros Acá Porque La verdad Ven las noticias Feas Allá de Uruguay De acá De Ecuador Se ve Se ve otra cosa Y la verdad Por suerte Nosotros estamos bien Y bueno Esperemos que Que la gente Se recupere De esto Lo más pronto posible Y bueno Y después Que sigamos Con nuestras vidas Normales Y bueno Cristian ¿Cómo ha sido Todo este tiempo? Sabemos que Bueno Se regresó Ahora te toca Estar solo Solo con Puro mate Vamos más Y justo el día Que se Se subió En el puerto Gracias a Dios Se pudo ir ¿Verdad? Pero me quedé Me quedé solo Me quedé solo Y ahora soy chef Y te abasto Todo el día Pisco Trato de cocinar Hacer algo Y así como dicen Los muchachos También trato de evitar Esa mala noticia De no pensar Mucho en eso Pero obviamente Nos afecta A todo el mundo ¿Verdad? A mí A mí A mí En Paraguay Y todo ¿Verdad? A mí Les gusta mucho Que no duerme El día Porque Por las noticias Que está pasando En Ecuador Y todo ¿Verdad? Pero Hace a Dios Estamos todos bien Acá Pero igual La gente Que anda por la calle Descubriéndose A estas cosas Es complicada Porque Siempre se hay Contagiados Día tras día Pero bien La verdad Que Entrenamos todos los días Con el grupo Y Y así Leer Están editando música Todos los días Tratando de Salir de todo Y nada Para adelante Con el mate Y ya Bueno Me parece que Me encanta Una compañera Me parece que Está como el Benja Por ahí El poquito No, no No No, ahí estoy El Benja Está ¿No? ¿Eh? Vos, Luigi Filmale Filmale El llorcito Que tiene Bolido No, eh No, ese llorcito Bolido En vivo Para toda la gente Ese llorcito Mató Es el 10 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 El fútbol Te va a extrañar Leyenda El fútbol Te va a extrañar Leyenda Acordate de eso Menos mal que yo tengo Acá Bueno Ya vamos a ir Porque nos comienzan A dar los mensajes De muchos amigos Mucha gente No Antes Tenemos que agradecer Por supuesto A todos nuestros Sponsores de Barcelona Que nos han acompañado Bueno Nos sigan acompañando Confían en nosotros Como es Marathon Sports Finsner Gol TV CNT Herbalife Abolines Pepsi Tubos Rival Difare Claro Telconex Salud Almagro 3M HTGIN Y GoldSkin Pero bueno Vamos a ir con algunas preguntas Les cuento que ya me han llegado Algunas Algunas bastantes Uh Bueno Algunos amigos Luis Miguel Bueno Ya vamos a ir con las preguntas Vamos a ir con las preguntas De los De los socios Eh Que han estado Están activos No saben cantidad de mensajes Vamos Vamos a organizarlo un poquito Eh A ver La primera Es para A ver Eduardo Bumbila Me dice Este es para Jonathan Jonathan Eh ¿Por qué te tatuaste El escudo De Barcelona Que nos podías contar Por favor A Jonathan No La verdad La vez que nosotros Salimos campeón Con los Con los muchachos Fue Fue la idea Quito y vos No disparé Porque vos dijiste Que te ibas a tatuar No te estoy diciendo nada O le estás mirando Con la gana de decirle algo Te estoy escuchando Goleador Ah Te estoy escuchando Te estoy escuchando Eh Eh El compañero El señor 10 Se iba a tatuar También el escudo Y después Al último Se cagó También Se cagó No Tengo Tengo esa deuda Tengo esa deuda La voy a cumplir La voy a cumplir En el último partido Contra Auca Fue Con Auca Sí Que le prometí a Quito Y a Matías Que estábamos ahí Bueno En pleno partido Después Terminó el partido Y le dije Che Me voy a Me voy a tatuar El primer título Que tuve Aparte Significó mucho para mí Porque fue mi primer año Que estuve en Barcelona Y ya salí campeón Creo que Que también me marcó mucho Por eso que tengo El de Danubio también Porque Fue mi debut En primera división Y ahora con Barcelona Fue mi primer año En Barcelona Y ya Ganar una cosa importante Como es el torneo Nacional Creo que me marcó Mucho también Y bueno Tengo mucho cariño Por toda la gente Que me quiere Que me apoya Que siempre está ahí En las buenas y malas Y bueno Me tatué El escudo Con mucho cariño La verdad Siento que estoy en mi casa Bueno Ahí está Bueno Ahí nos enteramos Algo que nadie Nadie sabía Esas cosas de camarinos Está pendiente El del kit Está disparando El 10 Está disparando Jamás Jamás Vamos aquí Tenemos una pregunta Para Para Damián El Samu Dice Bueno nos preguntan Por cómo está Benjamín Nos están preguntando Lo han visto mucho Especialmente En tus redes Al Benja De hecho es famoso Ya es más conocido Que yo Está bien Está bien Anda bien Crece Está hablando mucho Ya le está agarrando El gustito A jugar al fútbol Grita los goles El otro día Vi que pasaron La noche amarilla Y se quedó viendo Ahí un rato conmigo La verdad Que Que estoy viviendo Cosas que no Que no me imaginaba Que si uno Las sueña Y las espera Pero El vivir día a día Con ellos Conocerlos Que te den un beso Una caricia O que te llamen Para jugar a algo La verdad Que es algo impresionante Tener un nene Así que lo disfruto mucho Y él Se lo ve feliz Se lo ve tranquilo Creciendo bien Así que Eso es lo más importante Después Seguramente irá creciendo Irá conociendo Lo que es Todo lo que me rodea Y Dios quiera le guste Porque bueno Generalmente Somos una familia futbolera Con mi viejo Con mi hermano Y que a él le guste Sería Sería bueno No obligarlo A que haga algo Simplemente Que elija a él Y bueno Si es el futbol Muchísimo mejor Acá tenemos Una pregunta Para Colman Bueno Más que todo Porque recientemente Llegó Este año Escuchan Este es de Alexander Arauco ¿No se siente De ser alentado Por la hinchada De Barcelona? ¿Qué piensas De nosotros? La verdad Que Increíble Increíble La pasión Que hay A pesar de De que no se No se está jugando En estos días También Se siente la pasión Cuando Se meten En las redes sociales Y hay Gente que Habla del fútbol Día tras día Que Siempre hay Esta hinchada Que vive El día Y es increíble La verdad Que Un ánimo Que te da El ciento por ciento El ciento Un por ciento De que Apoya De En los partidos En el entreno Y todo Se siente Se habla Todos los días Increíble Eso es Increíble Perfecto ¿Se escucha mal El paraguas Me parece a mí? El micrófono El micrófono El paraguas El audio Se le va un poquito Vos Ese idioma guaraní No te estoy entendiendo nada Boludo Decíle algo Luis Tiene un pedazo De carne En la boca Este chico Boludo ¿Qué pasa? Igual Son los idiomas Jonathan A ver si nos ayudas Un poquito Acá Mira Aquí Los están viendo Tomando mate Acá Otro socio De Barcelona Nos dice Alves ¿Cómo preparas El mate? ¿Cómo prepara El mate? ¿Cómo estamos Acá tengo Acá tengo El famoso mate De nosotros Como el Quique Tenemos la bombilla Si no te quemás Y bueno Le ponemos la yerba La yerba no es marihuana Es yerba normal Es yerba normal Hacemos una montañita Hacemos una montañita Le ponemos agua fría Para que le hinche La yerba Y bueno Después Tenemos el termo Que ahí Le ponemos El agua caliente Y ahí te lo tomás Ahí lo disfrutó Un buen mate Eso Ahí está Y ese es ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el uruguayo? ¿El paraguayo? ¿El argentino? No sé Si nosotros Le copiamos A los argentinos Los argentinos Nos copiamos La verdad No sé si uruguayo O argentino Pero paraguayo Seguro que no ¿No sabías historia? ¿Sabías eso? ¿Cómo? No sé si uruguayo O argentino Pero paraguayo Seguro que no es No, ni en pedo Si lo toman frío Para el baño Fíjate Busca el uruguayo Vos te lo tomás frío Con hielo ¿Sabés qué? Vas derecho al baño Vamos con la siguiente pregunta Si está la gente aburrida No vamos Ah, sí No, están las preguntas Bueno, esta pregunta No sé si hacerla Dice Jairo Jaime No Si está la Luis Si está aburrida La gente más aburrida Que nosotros No creo que estigamos No No creo que Acá he cerrado La cantidad de preguntas Que está difícil Poderlas leer todas Pero mira Acá No sé si que Hermana Quiera contestar esta Dice Kitu ¿Quién es así El mejor nueve? ¿Albes O el Nacho Mina? No Ese es goleador El que está acá ¿Sabes qué? Te va a matar ¿Sabes qué? Te va a matar Luis Luis Imaginate Dónde están mis manos Imaginate Pobre gente Imaginate ¿A dónde están mis manos? No Malo ¿Qué hijo de puta? Perdónenme A toda la gente Que me está mirando Perdónenme A toda la gente Que me está mirando en vivo Perdónenme Pero qué hijo de puta Que hay aquí No La verdad Por acá No me puedo quejar No me puedo quejar Porque tengo Esa es la ventaja Que tiene Que tiene un club grande ¿Viste? ¿Estás escuchando? Bien Vamos para acá Te digo Pará Si no me dejás contestar No Pero no Pensá que cortabas A ver Vamos Que te digo Acá en el club grande Tenés la ventaja Esa Que siempre van a venir Nueve que son buenos Entonces Uno no No se puede poner Elegir Porque la verdad Que Por ejemplo Nacho hizo Treinta goles Yona nos dio muchísimo En la copa Y en el torneo Ariel lo mismo En su momento Tuvimos Bueno Blanco ni hablar Dios quiera el paraguas También le toque O sea Tenemos la suerte De tener Muchísimo Nueve muy buenos Y eso Eso a mí me ayuda Porque también Como me ayudan Los que están en el medio También Que hagan goles Los de adelante También me hace Me hace mejor a mí Así que Es difícil elegir Pero sí Obviamente Después uno tiene Más afinidad con otro Que Que quizás le gusta más Porque tiene Otra La diferencia De juego La verdad No No te sabría Digamos Elegir Así puntual Digamos Todos tienen Cosas muy buenas A ver Otro mensaje Acá de Frank Jota Me dice Eh Colman Que Que es lo Bueno A ver Lo que entiendo La pregunta Ah Que Que es lo que más Más difícil Se ha hecho Del fútbol ecuatoriano Que es lo que más Te llamó la atención Es lo que más Me llamó la atención Sí Del fútbol ecuatoriano De Por ejemplo Uno La hinchada La hinchada Ah No vendás humo Boludo No En serio Te digo Que la hinchada De Barcelona Dale Después la gente Que son muy apasionados Acá De todo De todos los clubes ¿Estás escuchando? Sí No Que hay mucha Mucha intensidad En el deporte Acá Dale Loco ¿Están escuchando? Sí Yo te escucho Yo te escucho Estamos en vivo Acuérdense No te asusté Que no vamos a decir nada Te pido Me van a matar Te noto asustado Te noto asustado Que la gente Siempre habla del fútbol Acá Yo vivo en un edificio Y en todos lados Acá se habla del fútbol De De Barcelona De Melé De la selección De esto y aquello Eso es lo que veo Acá en Ecuador La gente vive mucho del fútbol ¿Sabes? Que es la Es característica De lo ecuatoriano Por ejemplo Que la mayoría Son muy fanáticos Del fútbol Sí, eso es verdad Es verdad Eso es verdad Vamos ahora Para Jonat A ver Este es de Marlon Marlon Damián Nos dice Loco Alves ¿Te retirarías Del fútbol En Barcelona? ¿Cómo? Para Jonatán Si te retirarías Del fútbol En Barcelona Como tu último club Si Decile Al Faro Que me extienda Mal contrato Decile Decile Que se me acaba El contrato Ahora En diciembre Decile Que si podemos Firmamos Tres años más Como el Kike Díaz Y de ahí Me puedo retirar Tranquilo Ya colgo Los botines Así No te retires Nunca Seguro está viendo El presidente Seguramente Estás viendo Así que ya está Y el día Se retira Luis Y yo me retiro De atrás Las redes Te van a extrañar Leyenda No, no La verdad Es medio Es medio Complicado Creo que Me gustaría Me gustaría Eso No solo depende De mí Depende De mi rendimiento Depende De la dirigencia También Si 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 llegamos A un acuerdo A los temas De contrato Y todo eso Que hay Por medio Creo que Para mí Me encantaría Retirarme acá Pero Pero bueno Hay que ver Hay que seguir Metiéndole Hay que seguir Haciendo Los golcitos Y tratar de ganar Cosas con el club Sería lo más Importante Y bueno Si el día De mañana Trataré De renovar Con el club Sea bienvenido Siento que El club Es mi casa Siento Un gran orgullo De estar acá Y bueno No te puedo decir Esa palabra Que me voy a retirar Acá Creo que Eso Más adelante Se Se verá Y bueno Si Dios quiere Que sea lo mejor Para mí Y mi familia Para el Kitu De Sergio Feijó Kitu ¿Cuál es tu gol Favorito Con la cabecita De Barcelona? Uff Tiene 200 millones De goles Scrat 200 millones De goles Tiene No No Quizá Elegiría Por ejemplo El de El clásico En el capo Porque Porque habíamos tenido Primero Obviamente Que nos ayudaba Para Para seguir arriba En el campeonato Porque era un partido Importante Y porque Yo venía De cuatro partidos Expulsados La verdad Que nos impulsaron ¿Te acuerdas Que nos echaron En cuenca? No le ador ¿Eh? ¿Te acuerdas Que nos limpieron? Hermano Si a vos te echan Yo voy igual A mí Encima Me echaron Me echaron A mí Ese día Me echaron Y me mandaron Me fui arriba A un palco ¿Viste? Me metieron a un palco Y te acuerdas Que cayó Mauro ¿Te acuerdas? Había un amigo mío Mirando el partido En la tributa De cuenca Y cuando me echaron A mí Empezó a putear Y yo echaron A él también Empezaron a cantar Fuera Fuera Y terminó En el palco No sé cómo Llegó ahí ¿Quién lo llevó hasta ahí? Así que terminamos Mirando el partido Con John Y el loco este Habíamos terminado Ganando un a cero También Y ese partido Me dieron cuatro fechas Y me tocó Volver justo con Embelec Y bueno Pude volver a hacer El gol Y ganar Y la verdad Que me saqué Toda la bronca Que tenía Porque bueno Pensaba que era injusto En ese momento Y cosas que pasan En el fútbol Y bueno Creo que ese gol Eligiría Digamos Para darte una respuesta Ese gol Creo que fue También el que Prácticamente Fue el último Empujón Que igual título En ese año Nuevamente El capo De las vidas Sus puertas Para acá Para Cristian Cristian ¿Cómo planeas Tu celebración Cuando marcas Con Barcelona? ¿Cuál será Tu celebración De gol? Primero Sácame la camiseta Ah boludo Que te vas a sacar amarilla Vení a saludarme a mí Que no te doy más un pase Ese sí Colma No hagas eso Porque si no Después la hinchaste Te vas putear Te vas a decir Este se saca la camisa Este se saca amarilla Boludo No, no, no Te decían Y depende Depende de la emoción Porque En el momento Uno decide No voy a pentejar así Pero después Cuando metes el gol Y la emoción Te gana Y penteja Cualquier cosa Algo que contaron Que se subían A la tribuna Y todo Eh, pará El loco No sé Eso no Sabía decir Obviamente Gritarlo con el alma De un gol Que sería bueno Ah sí Bueno, acá El amigo Algunos Sacaron las camisetas Algunas veces También ¿No? Algunas a María Recuerdo eso Miren, acá Deben tratar Leer todos los mensajes Porque Ya está difícil Javier Almendales Alves Pilas Hugo Madero Por favor Unos saludos A Cintia González ¿Quién te quiere mandar saludos A Cintia? Cintia Un saludo Un abrazo Carlos Tomalá Para los tres Son unos cracks Eh, mira Eh, ya funcionó Eduardo Alvaro Hernández Alfaro Estiéndale el contrato Alves Eh, ya está Me entiendo Presión Ahí va gente Ayúdenme Si no Si no hago goles No hay contrato Ayúdenme Ese es un primo De bichadero Que tiene Leyenda Acá le Voy a decir A los parientes Que empiecen a escribir Amor Escribí ahí Ayúdenme No Acá las leyendas No se tienen que ir Nunca a Barcelona Bueno, la gente está A ver, acá más preguntas Santiago Guzmán Eh, a ver Las linchadas Incitantes No saben lo difícil que está Tenemos una cantidad A ver, acá hay otro Nos dicen Para Jonathan Bueno, es la misma pregunta Que le hicieron al Kiko ¿Cuál es tu gol preferido En Barcelona? Oh Lo de la Copa Los clásicos Acá no hay Tanto los mandan Algunos acá No, lo de los clásicos Es como Como dijo el Kiko Creo que te marcan Te marcan Te marcan Te marcan Lindo recuerdo Te marcan El 5 a 0 El último gol Creo que marca Porque le ganamos Al eterno rival De nosotros Y ganarle 5 a 0 Y ganarle 5 a 0 Y hacerle un gol Creo que Que queda en la historia Para nosotros Para el club Para el compañero Que le dieron todo ese partido Y bueno Después Hubo un gol El gol Que me gustó Que a mí Me va a marcar Fue el gol Contra Santos Allá en En Brasil Y bueno Ese gol Para mí Fue uno De los más lindos Por la manera Que se dio Y por ese gran rival Que también Que estamos adelante Que era Santos Y clasificar de esa manera También Porque después Salía expulsado Y después salió Márquez también Y la verdad Nos merecíamos Nos merecíamos Llegar más lejos Bueno ¿Creen que tal vez Ese partido con Santos Ayer recién Fue uno de los mejores Que hizo Barcelona Ese año Tal vez O a uno Bueno Lo que se fue ese día Se lo pregunta Damián Yalvez Tal vez fue uno de los mejores Partidos que jugó Los equipos O sea Lo que jugó El número 10 Luigi Lo que jugó Ese 10 ¿Eh? Lo que jugó Ese número 10 No Derramó fútbol Papá Derramó fútbol No Por lo que representa El partido Ni hablar Que uno lo elige Como Don Jore Porque Te da una clasificación A una semifinal Ni hablar Que es Importante Y más con el Santos Con todo el prestigio Que tiene ese equipo De ir a ganarla Ya Después que habíamos Empatado En el local Pero después Creo que hemos tenido Muchísimos Partidos buenos En el 2016 Hicimos Hicimos cosas Que quizás Ahora no se toman Digamos No se toman Dimensión Pero cuando pase El tiempo Seguramente Va a ser difícil De igualar Todo lo que se logró Y nosotros Estamos contentos De haber estado Ahí Ni hablar Que siempre Uno quiere más Y se siente En deuda Porque Este club Exige ganar Cosas Todos los años Pero bueno A veces También los rivales Fuelgan Hay Hay grandes Equipos Grandes Jugadores Y se está Haciendo muy Difícil Está muy Parejo Todo Y lo han Demostrado Equipos Que por ahí Uno no lo tenía En cuenta Como Delfín Y haciendo Un gran trabajo Fueron campeones Merecidamente Entonces Como te digo Creo que hubo Muchos partidos Para elegir Que fueron muy buenos Pero bueno Ese sin duda Que fue uno De los mejores Sí Uy boludo Se me cortó El audio No no A ver Cristian Sí Ahora sí Cristian Habías escuchado Antes de Barcelona Para Acá el club Para Cristian Sí Claro Ya me has escuchado Yo tuve El compañero En Ahí en Estados Unidos Cuando jugaba Carlos Grueso Carlito Grueso Jugaba Jugaba con él Y siempre se acordaba Acá Que me decía Que era la hinchada Y aquello Entonces El día que Mi agente Me dijo Que iba Que iba a haber Una opción Para venir acá Yo lo primero Que hice Fue llamar La Carlita De Alemania Me llamé Y le dije Que tal El club Y me dijo No Increíble Una locura Pensé Andate de una Y ahí cuando me dijo Andate Agarré y me vine Me vine En familia Feliz Y todo Porque Es un club Muy grande De Sudamérica También De Barcelona Siempre Participaba En la Copa de Libertadores Oamericana Siempre Son muy fuertes En todos lados Perfecto Vamos A ver Ahora tenemos Algunas preguntas También de gente De medios Justamente Cristian Carrasco Y Jonathan Nos preguntan Cómo va tu Problema del tobillo Tu problema del tobillo Cristian Pero Jonathan Cómo ha evolucionado Recordemos Bueno Cuando ves esta paralización Habrás con un problema De tu tobillo Si estás todo bien Si Si La verdad Me estoy recuperando Me vino Me vino bien La cuarentena La verdad Porque Estaba jugando Con una Me había hecho Una tendinitis En el tobillo Y estaba La verdad Estaba No es dar pena No Pero Jugar Enfiltrado Creo que No es bueno Para la salud De uno Y Y bueno Me vino bien La verdad La para Y Por eso Estoy Prácticamente Sano Ya Del tobillo Pero La verdad Jugar así De esa manera Creo que No se lo recomienda A nadie Y bueno Así uno Después Tiene que dar El 100% Que uno Quiere Y la verdad Fue Los dos partidos Contra Cerro Y después Contra En Brasil En Brasil Filtrado Pero Bueno Por suerte Estapara Me vino bien Y La verdad Tenía que parar Porque Si no me podía Pasar algo Algo más Y No siempre Pensar Lo peor Pero Pero bueno Es el físico De uno Uno trata De Siempre De dar Lo mejor Y yo no estaba Dando Dando Lo mejor Al club Y bueno Y Si seguían Los partidos Correspondientes Iba Iba a parar De alguna manera O otra Tenía que parar Para mejorar Si no No iba a dar El 100% Y bueno Por suerte Tuvo esta para Y la verdad Me vino bien Acá también Tenemos otra Para Damián Damián De Mauricio Ortega Si están Preparados Psicológicamente Físicamente Para volver A entrenar Y jugar Copa de Abertadores Y Liga Pro Damián Si Uno preparado Está Pero obviamente No es lo mismo Te cambia La manera De entrenar Te cambia El lugar Son distintos Los entrenamientos Más allá De que estamos Haciendo Todos los días Con el profe No es lo mismo Entrenar en una cancha Con tus compañeros Poder Corregir cosas Es más difícil La vuelta Pero bueno Ya que se hable De una vuelta O que esté Posiblemente Eso Es bueno Para la cabeza Para el físico Y para 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 todos Porque bueno Querría decir Que estamos volviendo A la normalidad Y eso sería Un alivio Para Para toda Para toda la gente Así que Sin duda Que va a costar Un poco Pero no solamente A nosotros Sino a todos A todos Los equipos Acá tengo dos Preguntas más Acá Cintia Cintia Flores Nos pregunta Bueno Cristian ¿Qué piensas De esta posibilidad De que ahora En el fútbol Quieren implementar Que hayan cinco cambios Y no tres? ¿Cómo no te escuché bien? Cintia Flores Si has leído Que en el fútbol Quiere implementar Que ahora hayan Cinco cambios En cancha Y no tres ¿Qué piensas Acerca de esto? ¿Crees que sea bueno? ¿No? O dejarla así No más La verdad Que no sabía Decirte Porque Es difícil Es difícil Eso porque Hacer cinco cambios Sería La mitad Casi la mitad Del equipo ¿Verdad? Cambiando Para algunos Sería bueno Para los otros No Porque para una A veces La mayoría No No ayudaría Mucho ¿Verdad? Porque Ganando uno a cinco Podemos dar cinco cambios Y meter todo De medio Y para abajo Y defender el equipo ¿Verdad? O sea Si vos Serías entrenador No hay No vamos De equipo ¿Qué hay cuerpo? Y claro Y claro Meter cinco Cinco Empezó Cinco Medio Vamos ganando Uno a cero Luigi Decirle al profe Poné todos Agueros Terminé partido Sería una locura Sería eso Y así sería Ter cinco Delantero Y Tenía razón Tenía razón Eso es verdad No Eso es verdad Mira acá Un amigo A ver Que usted lo conoce mucho Canchita Tomalá Me dice Canchita Saludos Luis Para Damian Para Cristian Para Loco Alves La pregunta es Para el Paragua ¿No? ¿Cuántos goles Usted podría marcar Detrás del Kittu Y acompañado Con Loco Alves Con esta leyenda Con esta leyenda Con esta leyenda No Que hijo de puta Paragua Otra más Otra más No idea para acá Leonardo Mora Dice Jonathan ¿Cuánto crees Que les va a costar Volver a tomar Ritmo de competencia? No Como dijo el Kittu El Kittu Dijo la gran verdad No No va a costar Mucho a nosotros Y a todos A todos los equipos ¿No? Creo que esta para Ya Ya para nosotros Es mala En general No No es mala Solo para Para nuestro equipo Creo que a todos Le va a costar Agarrar el ritmo Que veníamos teniendo Y bueno Espero que pase pronto Y para Para tratar de trabajar Hacer lo que nos gusta Y ponernos juntos Para Para seguir en rodaje ¿No? Creo que Que hay que seguir metiéndole De la De la misma manera La misma mentalidad Que Que veníamos teniendo Y bueno Esta para En En sí Fue Fue buena para nosotros Por Por el arranque Que tuvimos en la compa Pero Pero nos podemos No nos podemos Bajar los brazos Porque Esto recién empieza Y Y faltan los partidos De vuelta Y falta Muchos puntos Por correr Y bueno Creo que No está nada Perdido ¿No? Que mucha gente Piensa que Ya está perdida La serie Y creo que 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 nosotros Si nos ponemos A mentalizar Cada uno De nosotros A hacer lo que Lo que veníamos haciendo Y hacer aún más Creo que Podemos llegar A la clasificación Y Y por qué no Ponernos En el campeonato local Tratar de 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 Pizar los talones Al que viene Y en el campeonato local Esto recién empieza Recién jugamos Creo El primer partido Con Liga Que Tuvimos la mala suerte De perderlo Pero Era Partido mentiroso Éramos para ganarnos Nosotros No sé Porque Oigan Acá Voy a repetir Este mensaje Mil veces Pero acá La gente Quiere Que cuente Damián Y Yona Algo Del famoso El último clásico Bueno El título Estuvo en dos Pero que Hablan un poco De ese clásico Del 5-0 Del Del 2016 Si podrían contar Algo De ese De ese partido Porque el equipo Venía perdiendo Recuerdo que Habíamos perdido En el modelo Con el Melec Y a los tres días Hubo esa vuelta Creo yo De 180 grados Y ahí Barcelona Comenzó a hacer otro No sé qué Si nos puede ganar Un poquito Ese clásico Porque la gente Quiere escuchar A los dos ¿Arranco? Sí, sí, sí Tomá No, viste Qué sé yo Son sensaciones Que tiene el jugador Es que tiene el jugador Ese espíritu De lucha O de rebeldía Porque bueno Habíamos perdido Un clásico Que tampoco Habíamos merecido Perder Tuvimos la mala suerte Del primer gol Que nos convierte En ellos Creo que fue Pedro Que pateó de lejos Que pateó de lejos Y tuvimos la mala fortuna De que Máximo Tuvo ese error Así como lo tuvimos Todo Entonces Creo que también Era por Por nosotros mismos Porque en ese momento Hasta Guillermo Tenía Tuve una semana dura Se hablaba De que podía salir Y la verdad Que no No estábamos mereciendo Lo que Lo que Creíamos Poder tener En ese momento Que era Más triunfo Más victoria Más Mejor Mejor Resultado No solamente En los goles Sino En el campo de fuego Estábamos jugando bien Pero no se nos estaban Dando las cosas Y bueno Esa semana Mentalizamos Que era una Semana crucial Una semana diferente Que teníamos Que cambiar la historia Teníamos solamente No me acuerdo Si fue domingo Y miércoles O domingo Y domingo No me acuerdo Creo que fueron Dos días Miércoles y domingo Miércoles y domingo Sí fueron dos días Entonces bueno Nada Sabíamos que teníamos Esa revancha A la vuelta de la esquina Y Y sin duda Que fue algo Impresionante Porque bueno Salimos a A comerle los talones Desde el primer momento Encontramos goles rápido Y después Pudimos manejar el partido Creo que ellos No encontraban la pelota No encontraban los jugadores No encontraban nada Encontraban goles Goles y goles Y en un momento Pedían por favor Que paremos Porque Sentían que Que podía pasar Algo peor Y la verdad que bueno También hay código En el fútbol Y uno Inconscientemente No es que quiere bajar La marcha Pero sí te pasa Te pasa Que Pensás a veces Que podés llegar A estar de otro lado Y no sería No sería Muy saludable Entonces Nada Fue especial Para nosotros Fue lindo Lo disfrutamos Y Y se dio Una Seriosa Coincidencia Que en el 2012 Habíamos ganado Por el mismo resultado Fuimos campeones Y en el 2006 Volvió a pasar lo mismo Cosa que creo Que no No sé si se vuelve A repetir En algún momento Me voy a decir La verdad Me voy a repetir Los últimos mensajes De toda la gente Saludos a Jonathan Rosales Le mande salud A Alan Alan Brito Alan un saludo grande Loco Uy Viste eso Impresionante Para mí Para mí Para no se engañó Rosco Está cayendo Raza Mirá Ahí te está tronando Ahí se ató ¿Qué pasó? Sacó una foto Acá Quique Que quedé Blanco ¿No viste? Uy Está sonando Acá todo A ver Acá Alquitus Si algún momento Te gustaría Estar en la selección De Ecuador Preguntan Son preguntas Que quizá Hoy no son Para responder Porque no No es la realidad Que me toca O sea Yo trato De enfocarme En lo que En lo que me tengo Que hacer cargo Ahora Que es de mi club De estar en Barcelona Y después Bueno Lo veremos En el momento Pero ya no depende De mí Uno Uno no elige Esas cosas Porque no No pasan aún Y bueno En el momento Se hará O no Y veremos Veremos Qué es lo que pasa Pero en este momento No pienso No pienso en eso Acá Daniel Guerra Le manda saludos A Colman A Cristian Tenemos saludos De Santo Domingo De Madrid Saludos De Roma Sí De Roma Acá tenemos saludos De Brasil Este es un Fernando Bueno Este es un periodista Que quiere Que quiere conversar Con Con Jonathan Fernando Portaleiro Mira No sé si le quieras Contra a Jonathan Se llama Fernando Becker Fernando nos dice Qué expectativas Tienen de Entrenar a jugar Y de volver a jugar A los departadores Yona ¿Cómo? ¿Las expectativas Que tienes Para volver a jugar Las departadores Nos pregunta Fernando Becker De Brasil Es ponernos a punto Primero Que se reanude Todo esto Lo más antes posible Y bueno Después ponernos Con los chicos Ponernos A punto Lo más rápido posible Para Para bueno Para dejar Estos dos partidos Que estuvimos atrás Y enfocarnos En los partidos Que se vienen Y bueno Si nosotros Seguimos Que ahora Con estos dos partidos Que estuvimos Somos los peores Porque supuestamente Antes de entrar En la fase Éramos los mejores Creo que Se dieron así Esos partidos Y bueno Nosotros tenemos Tenemos cosas Que corregir Y que el profe La va a Que no vuelvan a suceder Y bueno Con los chicos Tenemos la mentalidad De pasar Y en el campeonato local Tratar de De llegar Lo más lejos posible Y Y Y Y tratar de hacer Una buena copa Y Y si no da Eh Enfocarnos En el campeonato local Que El campeonato Es lo que A nosotros Nos interesa también De acuerdo Bueno Estamos dando La parte final Y vamos A la parte De los cumpleaños De los osos Hablando de cumpleaños Eh bueno Que le decíamos Al Emelé Que puede estar Cumpliendo Nuestro hermano De barrio El día viernes Barcelona Junta 95 años Y también Quien está Cumpliendo El día viernes Señor Señor Quique La leyenda 28 28 28 28 Ya te diga No me importa Si me para La policía O me llevan Preso Yo le voy a ir A comer Un pedazo De carne Va a ver No le quieren cantar Al quinto No le quieren cantar Una vez Dejá Dejá De dar idea Vos Silvier No se canta Antes de cumpleaños Se canta Bueno Vamos Vamos Bueno Para que ustedes Que por favor Vayan aplaudiendo Saludando Voy a nombrar Rápido A todos nuestros Fosios Que están de cumpleaños El día de hoy Ya Acá tengo la La miranda Por acá también A ver Voy a nombrar Rápido Están encantando Aplaudiendo Vamos a nombrar A todos los socios Que están de cumpleaños María Álava Jorge Álvarez Fabrizio Ángel Avivés Andrés Banda Washington Barragán Antonio Antonio Daniel 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 Cristian Camposano Miguel Carrión Gianfranco Dignatía Gianfredo Ah Boludo Que nacieron todos Que nacieron Todos el mismo día Se turnaron Para hacer El amor El día nacional Del sexo Marcillo Todos los cumpleaños De nuestro apartamento De socios No había tele Antes No había tele ¿Cuántos años tienes? No había preservativo Quique Se turnaron Boludo Como los otros Que Nosotros Saludos Monge Fernando Boa Alberto Sánchez Javier Sandoval Y los últimos Gabi Jonathan Miguel Don Llamar Estefanía Viste Y Jonathan Saludos Un saludo Grande Está llegando la parte Miren Todas las semanas Los que han estado acá Tienen que dar Un nominado Cuando estén En el próximo videochat Aquí Así que Dime qué jugador del equipo Tienen que nominarlo Y van a estar acá con nosotros En la otra semana Un jugador del equipo ¿Un jugador? Tienen que estar acá Tú lo tienes que nominar Y tienen que cumplir acá con nosotros La próxima semana ¿Este no está acá? Sí Víctor Entonces Ya estuvo Víctor Ya Ya estuvo Ya estuvo Víctor Estuvo con Matías Y con Fidel ¿Emanuel? Ya estuvo Manuel ¿Cómo le gusta la cámara también? Emanuel te iluminó justamente ¿Cómo le gusta el cucurucho? Ahí viene A William Ya también William También pasó por aquí La semana Hace dos semanas Decí lo que quedan Decime lo que quedan Decime lo que quedan A ver Vení, vení Venimos Nos queda Vení, vení Vení Que se razona Quiero que hay cedo ¿Qué pasó? La máquina Listo, la máquina Listo, la máquina Mirá, mirá el perrito ahí ¿Cómo hace el perro ¿Cómo hace el perro? Bobo ¿Bobo? Bobo Así es el perro Ah, ¿sí, es el perro? Sí. ¿Qué estabas haciendo vos? Neno. Ah, estabas leyendo. Neno. Oye, dale, tú. ¿Por qué? Neno, papá. Eh, dejáme mandar un saludo primero a la leyenda de... ¿Qué? ¿Por qué? ¿A quién? Bueno, vamos, vamos, vamos. Neno. A la leyenda de póker. El póker, papá, mis amigos del póker. Que si no, de por qué se enojan. Han mandado saludos, pero no... No, Luigi, no, Luigi. No, boludo. Eh, no te pueden robar la plata bien de vivo, boludo. El kit solo... Solo la plata a ustedes bien de vivo, ustedes se la entregan, boludo. ¿A qué juego? La vacación es que se va a mandar después. Hay unas trampas que... No, boludo. Saludos al delirio, a Paraguay. ¿Y el Paraguay? ¿O el otro Paraguay? ¿Sabés qué? Le están regalando el sueldo ya al kit, boludo. A mi amigo Paraguay, Víctor Ayala, el crack. A esa leyenda. Hermano, para vos, crack. Una suerte este. Pero bueno, a toda esa banda. A toda esa banda. A toda esa banda. Dejame mandar un saludo a toda la gente de allá de Uruguay, toda la gente que me está viendo, mis amigos y eso. Sí, sí, sí. A mi viejo, a mi vieja, a mi abuela. A mi abuela, a toda la banda del Rosario. Al tirri, al tirri, a mi mamá, a mi hermana, a mi amigo Rodrigo. Hola, Rodri. Crack. Están todos ahí mirando, así que un saludo a toda la banda. Pará, guau, que estás más solo, mandá mensaje, boludo. Si no, no te va a venir a visitar nadie. No, mis familiares de Paraguay. Pará, guau, comprate un perro, mirá. No, come mucho, come mucho, me va a matar ese. Ah, ¿sabes qué? Un bebé dinosaurio. Esto es como mantener un bebé dinosaurio. Come más, que ¿sabes qué? Eh. Quito, tu nominado para la otra semana. Mira, ya estuvo acá Matías, Fidel, Mario. Piñatares, ¿estuvo Piñatares? Ya estuvo Bruno, estuvo Matías, Fidel, Víctor. Estuvo Gaby. Bah, estuvieron todos, boludo. ¿Quiénes faltan? A ver, nos faltan. Tenemos dos. Miki Arroyo, estuvo Miki Arroyo. Miki, Miki. ¡Para Miki! A ese, a ese. Nyeri, Nyeri, muchas bendiciones. Miki, Miki, que cumplió años. Todos ahí los saludamos a Miki, Miki. Vamos a convocarlo a Arroyo. A Arroyo. Aymar, nos queda Velasco. A ver, Álvaro, tienes que nominar a uno, Jona. Aymar, Aymar. 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 Al Darío. Al crack de la defensa. Bueno, ya estamos llegando al final. Yo quiero que todos en su despedida. Usted sabe que hay mucha gente que se está sacrificando por la gente. Los doctores, la gente que lleva la comida, los policías. Los doctores, la gente que lleva la comida, los policías. Yo quiero que sea que, Caud, se despedida. Le envío un mensaje especial a todos ellos. Y, por favor, que tranquilos. Que todos vamos a estar bien. Van a reunirnos próximamente en el estadio. Eso es lo que todos queremos hacer. Y, por favor, que sea un mensaje especial. Y, por favor, que sea un mensaje especial. Entonces, con Cristo. ¿Cómo? ¿Te vale que sí? Sí, quizá. Para que empieces tu despedida. Sí. ¿Ahora? ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, decía, antes que nada, enseñarle, o darle, ¿verdad? Mucha fuerza a todas las personas que están luchando contra las cosas que están pasando ahora. Al enfermero, a la gente que está trabajando en la calle, día tras día. Que, que quiera, pase rápido todo esto, ¿verdad? Que se cuide y que Dios lo siga bendiciendo a cada uno de ellos. Que la fuerza, que no descarga, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes, que siempre el día a día es difícil. Pero, bueno, desecharle mucha fuerza y Dios lo bendiga. Listo. Jonathan. ¿Qué pedida, Jonathan? Bueno. Bueno, espero que, gente que, si, bueno, si estaban aburridas, más aburridas con nosotros, al menos les sacamos una sonrisa ahí a todos los que nos están mirando, la verdad, bueno. Muchas gracias por mirar, por tener un poco de paciencia y, bueno, que se queden en su casa, hagan caso a las autoridades y, bueno, que ayuden a sus familiares. Que, bueno, que en esto, bueno, si nosotros nos quedamos en casa, vamos, vamos a salir más adelante. Nosotros vamos, cada uno va a hacer la parte suya y, bueno, trataremos de salir lo más antes posible. Y, bueno, si todos nos apoyamos, creo que esto pronto va a salir. Le mando un fuerte abrazo y estamos a las órdenes. No, hay un 10, hasta en los hospitales hay el mejor 10. No, la verdad, son unos héroes, la gente esa que tiene esa fuerza de aliento también para todos los pacientes, la verdad, ojalá que salgan pronto y, bueno, mejor terminar esta cuarentena que ya estoy aburrido. No, nada, ahí lo que decían los chicos, agradecer ahí a la gente que está poniendo, está aportando su granito de arena para ayudar a los demás. La verdad que uno estando acá tiene miedo de salir a tirar de la basura, lo que sea, y la gente, y los médicos, la gente que está trabajando en la calle por los demás, lo hacen con un esfuerzo y con una valentía que es admirable. Así que nada, Dios quiera que se los cuide a ellos, que puedan hacer lo máximo posible por los que están sufriendo y que esa gente que lo está padeciendo que salga lo más rápido posible y bien. Así que de acá mandarle un abrazo, muchísimas bendiciones, agradecerles nuevamente y, como decía Jona, tratar de, desde el lado que toca, aportar lo máximo posible para el bien de todos. Así que, lo mejor para todos, muchas bendiciones y que todo salga de la mejor manera. Un abrazo y gracias ahí por el aguante. Eso es un buen mensaje, no es un problema. Luigi, antes que nada, quisiera levantarme y aplaudir a la gente que está trabajando cada día. No, vos querés, vos querés aplaudir para él mejor, rata. Dale, dale. Dale, dale. Ese chorcito lo querés. Vos, Luigi, le voy a decir al profe que haga una vaquita para comprar un chorcito, para un chorruchón ahí, para el mejor 10 de todos los tiempos de la Barça. Manta la colaboración del grupo. Nosotros nos estamos despidiendo, agradecer a nuestros sponsors, a HTGym, a Hampton Gym, a Don Mara, Tom Pilsen, el GUTD, SNT, el Balazgo, el Cine, Pepsi, Tubo Rival, Diffare, Claro, Teleconnect, Salud, Palmarro 3M y Post Team. Tanto sponsor va a tener, tanto sponsor va a tener. 95 años. Eh, eh, Luigi, eh, con esos sponsors y con los socios y eso pagando de día, podemos salir adelante, eh. Nosotros nos despedimos, amigos, muchas gracias a los tres. Suerte. Un abrazo. Un abrazo, gracias, gracias. 95 años de Barcelona y vamos a tener otras sorpresas para todos los socios del equipo amarillo. Un abrazo a todos. Chau. Chau, chau, gente. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.